Las audiencias platiquen al gobernador ha permitido la atención personalizada en el diálogo directo de escuchar los diversos temas y resolverlos. Sin duda alguna ha sido un excelente programa que ha permitido al gobernador Carlos Joaquín estar frente a frente con sus gobernados. Con la hecha en Cozumel concluyó la primera ronda. Se realizaron 12 en total, 12 en Otón Pompeyo Blanco, uno en cada otro de los 10 municipios. Este tipo de audiencias en las que el gobernador con todo su gabinete escuchan las demandas, peticiones y planteamientos que hacen los ciudadanos. Se iniciaron el 15 de marzo del año pasado cuando se efectuó la primera en Chetumal. El 25 de abril se efectuó la segunda también en Chetumal. El 30 de mayo se realizó la tercera en Bacalar. La cuarta fue el 22 de junio en José María Morelos. La quinta el 18 de julio en Felipe Carrillo Puerto. La sexta en Tulum el 27 de julio. La séptima en Playa del Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad el 16 de agosto. La octava en Cancún el 4 de septiembre. La novena en Puerto Morelos el 18 de octubre. La décima en Cantuninquil el 14 de noviembre. La onceava en Isla Mujeres el 5 de diciembre. Y la doceava en Cozumel.